Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan del chismecito de ayer de la fresa de allá de Cancún que hizo fiesta a costilla de todos los proveedores? Pues resulta que en el YouTube fue una chica a comentar, supuestamente es hermana, ¿verdad? Entonces, como quien dice es la réplica. Vamos a verlo. Por favor, cuenten las cosas como realmente son. Se la pasan quemando a mi hermana y no son las cosas así como pasaron. A ver, resulta que mi hermana salía con una persona. Esa persona no puedo poner nombres acá porque se va a proceder legalmente, ya que a raíz de todo esto mi hermana está siendo acosada en las redes sociales. Tiene amenazas de muerte si no paga. Y hasta la gente que la quemó en páginas subió sus datos, fotos, redes sociales y números de teléfono. A páginas de citas. Ella recibe mensajes acosándolas sexualmente. Sí recibe fotos y videos de hombres enseñando sus miembros. Todo porque la persona con la que salía como buena onda le quiso regalar a mi sobrina su fiesta de cumpleaños. Él rentó el salón e hizo trato con todos los proveedores. Mi hermana solo se encargaba de detalles como decoración y temas de fiesta, etc. Aquí quiero hacer un paréntesis porque realmente es verdad. La chica en la publicación original subió el número de teléfono de la chica. Yo no lo subí porque ya saben que yo no lo hago. Entonces, por lo que dice aquí la chica, lo que están haciendo es subir su número de teléfono, como ya lo hemos visto en otro chismecito, ¿no? Que crean perfiles falsos y ponen el número de teléfono ofreciendo esos servicios para que los hombres les empiecen a mandar mensajes. Y es lo que supuestamente está pasando con la hermana de la chica. ¿Quién hizo el perfil? ¿Quién sabe? A lo mejor alguno que vio el chismecito, ¿quién sabe? No podemos asegurar que sean los mismos prestadores de servicios lo que hicieron eso. Vamos a seguir leyendo. El ex de mi hermana en ciertos temas hacía el trato directamente y en otros como la mesa de dulces mi hermana hacía el trato, pero él pagaba, ya que era el regalo de cumpleaños para mi sobrina. Ella pensaba hacerle algo sencillo, un pastel y piñata en familia, pero él le quiso dar como regalo su fiesta a mi sobrina. El mero día mi hermana discute con su ex y pues él se fue sin pagar lo faltante, aún sabiendo que ella no tenía nada que ver y que no tenía dinero en ese momento. Solo se fue y le dejó con la deuda. Error de mi hermana por confiar en él. La fiesta continuó hasta que el señor se fue, porque sí, él estaba festejando y pasándola bien. Hay videos donde se demuestra. En cuanto se fue y se dieron cuenta los proveedores, nos corrieron y con justa razón. Jamás nos pusimos en mal plan ni mucho menos. Hablaron a la policía y nos sacaron. La mesa de dulces ni se tocó por lo mismo que nos corrieron luego luego. Tanto así que el teléfono celular de mi mamá se quedó en el salón cargando y no se lo quisieron regresar. De igual forma el salón ya estaba apagado. Lo único que se debía era el faltante de la mesa de dulces, las horas extras del show infantil y la comida que se pagaría ese mismo día. Pero solo la queman a ella, pues ella fue la única que dio la cara en el momento. Mientras que al ex de mi hermana le marcaban los proveedores y no contestaba las llamadas. Ahora mi hermana el día de ayer se comunicó con la chica de mesa de dulces para pedirle su tarjeta, ya que le pagaría lo que se debía y ella no quiso. Y alegó que la seguiría quemando en redes sociales para que se quite la orratera. Horas más tarde subió una publicación diciendo que el señor ex de mi hermana ya había pagado la deuda y que era un buen tipo. O al menos eso dicen los comentarios. Y aún así siguen quemando a mi hermana. Está por perder su empleo y es madre soltera. No tienen idea de cómo son las redes sociales y solo cuentan su parte. Así como ayudan pueden dañar la vida de la gente. Aquí abro otro paréntesis. El día de ayer después de que yo leí este comentario yo fui a preguntarle a la chica de la mesa de postres que si ya le habían pagado. Y es hora que no me responde. No le pude mandar mensajes. Le dejé comentario en la publicación. Pero no me ha contestado. Otra cosa. Después de pagar la deuda los dueños del local no le regresaron su celular a mi mamá. Y mi hermana sigue siendo quemada en todos lados. Y además recibiendo acoso sexual. Fíjense que por ahí me pasaron otra nota. Que supuestamente era del show. Que dice ella que no terminaron de pagar. Donde también estaban quemándola. Pero ahí en esa nota. Ahí sí ponían la foto del tipo. Del ex. Y otra cosa. Como digo los proveedores no siguieron la fiesta por buena gente. Como argumentan. La fiesta seguía porque ahí estaba el ex de mi hermana. Pues sabían que él pagaba la fiesta. Ya que él hizo el trato con todos. En cuanto se fue la fiesta se acabó. Como dije anteriormente la mesa de dulces no se tocó. Y cosas que se compraron. Aparte como el pastel, piñata, bebidas y dulces. Se lo quedaron ellos. Mi sobrina lloraba por su pastel y ni eso dejaron que sacara. No nos importaban las bebidas ni los demás. Solo su pastel porque ni mañanitas tuvo ni probó su pastel. Así que cuenten las cosas como son por favor. Mi hermana no puede hacer alguna publicación porque legalmente ella va a proceder. Porque por todo esto que está pasando está por perder su trabajo. Y subieron sus datos a páginas de citas. Y páginas de Seizo. Está siendo acostada y de las fotos que subieron la mayoría hacen de su lugar de trabajo. Ya que trabaja en un restaurante. Ha recibido amenazas de muerte y secuestro. Ella tiene miedo ya que vive sola con mi sobrina. Ojalá cuando todo se arregle suban un video también para aclarar las cosas. Pero dudo que lo hagan ya que solo chisme vende. Pues mi hijita te equivocas. ¿Por qué? Fíjense que precisamente el día de ayer alguien hizo un comentario y dijo. Es que tú no realmente no subes chismes. Porque no son mentiras. ¿Verdad? Yo subo lo que me comparten que se supone que es verdad. Por eso muchas veces cuando me dicen. Es que te vamos a acusar por difamación. No estoy difamando a nadie porque no son mentiras. Y realmente pues no son chismes. Pues los chismes son cosas que inventan. ¿Verdad? O cuando suceden cosas. Y oye. Ya te enteraste lo que pasó. Y ya. Ahí se arma el argüente. Se arma el chisme. Pero este. Pues para que veas que ya estoy compartiendo lo que tú comentaste. Por ahí. Le comentaban que pasara la información que ella tiene. Pero dijo que no podía. ¿Por qué? Porque están procediendo legalmente. Y que su hermana lo autorizaba. Que si iba a pasar las cosas. Pero bueno. Yo les quise pasar lo que ella comentó. Y les comento. Ya le pregunté a la chica de la mesa de postres. Y no me respondió. Si realmente ya le pagaron. Y fíjense que yo le dejé el comentario. Se los voy a mostrar. Para poder etiquetar su nombre. Yo hice el comentario aquí. Donde ella le agradece. A alguien que dice que fue por mi chismecito. Y dice gracias por el apoyo que nos dieron en compartir la publicación. Entonces ahí yo le pregunté. Pregunta seria. Ya te pagaron. Una chica que dice es hermana de la quemada. Dice que ya pagó. Y no me ha contestado. Fíjense. Fue hace 19 horas. No. 17. Después hicieron ese comentario. 4 horas después. Y ella le dio corazoncito. O sea que quiere decir que si ve los comentarios. No puedo asegurarlo. Pero tampoco tengo dudas. De que vio el mío. Y no me contestó. En su perfil. Que fue donde subió la quemación. No se puede comentar. Solamente se puede compartir. Y lo han compartido en muchas páginas de allá de Cancún. Y pues bueno. Yo solamente quería traerle la réplica. De la hermana de la chica. Y quería corroborar si realmente ya pagó. Pero pues esta chica no me contesta. ¿Verdad? No sé por qué. Pero bueno. Ahí se queda el chismecito.